No, no estaba aún cargado, qué pena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, Adri. Cuá espectacular, realmente. Es que es espectacular este momento. Final 1 de 5. Y aquí lo encadenan a él. Este es el final que yo vi a Adri en su momento. Y se vuelve a cerrar el huevo. Digásemos que aquí lo que representa es que lo que es la intoxicación, la podredumbre, la tiene ahora el Hollow Knight, o sea, nuestro guerrero. No, no, no. No, no. No, no.